Bueno, a todos os sonará la frase, cada persona es un mundo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con nuestra piel, que es única y no siempre necesita el mismo cuidado. No todos somos iguales, no hemos hablado antes esta mañana de eso, a pesar de nuestro parecido casi, casi, casi. Por todos estos motivos es normal que no encontremos el cosmético que buscamos y que nuestra piel necesita. ¿Os ha pasado? Hablo también a los chicos, que esto es para chicos y chicas. Pues os traigo la solución y es bien innovadora, la Nespresso de la cosmética. Ojo, que no se bebe, ahora lo vais a ver. Es un dispositivo patentado y pionero a nivel mundial que permite crear el cosmético perfecto que necesitamos en cada momento, desde casa, a nuestro gusto y pulsando solo un botón. Nos lo va a presentar Rubén Rubiales, que es el fundador y CEO de Lesiel Cosmetics. Adelante Rubén, un aplauso para él. El de Lesiel hemos creado la primera cosmética adaptativa del mundo. Es una nueva generación de cosmética personalizada que se adapta a los cambios de la piel y del medio ambiente para que siempre tengamos el cosmético perfecto en casa y solamente pulsando un botón. Cada piel es única y además cambia continuamente debido tanto a los factores internos como los hormonales como externos, como puede ser el clima. Sin embargo, la cosmética actual no tiene en cuenta estos factores, no pudiendo crear cosméticos únicos ni modificarlos en el tiempo cuando sea necesario. Es muy sencillo de utilizar, tan solo tenemos que introducir una base acorde a nuestro tipo de piel y la textura que más nos guste y añadir el tratamiento totalmente a medida. Podemos añadir, por ejemplo, una antimancha, una entidad. Simplemente, ahora tenemos que pulsar el botón para que el sistema Lesiel nos cree el cosmético medida perfecto para nuestra piel en este momento. Si necesitamos cambiar cualquier cosa, simplemente adaptamos sus propiedades y volvemos a pulsar el botón. Se trata de la primera cosmética a medida de venta inmediata, es decir, no hace falta esperar su elaboración. Además, es una cosmética más efectiva, ya que podemos crear nuevas combinaciones y concentrar más los activos que la cosmética tradicional. Y es ideal para pielesensible, ya que abre una puerta a tratamientos avanzados hasta los que ahora no tenían acceso. Es por todo esto que ya grandes laboratorios o internacionales se han puesto en contacto con nosotros, porque Lesiel puede suponer una auténtica revolución en la industria cosmética. Y puede suponer una revolución en un mercado que mueve anualmente 121.000 millones de dólares y que lleva un crecimiento estable en los últimos 10 años de cerca del 4%. Además, se ha citado el interés del mercado europeo por este tipo de producto entre un 40 y un 70% del total de los consumidores, dependiendo del país. Podemos darnos una idea de lo que significaría este mercado. Es por ello que grandes compañías como L'Oreal, Chiseido, Nuskin, Nivea, Mivel, han apostado por esta línea de investigación como línea prioritaria en los próximos años. De hecho, de estos cinco que he nombrado, tres ya se han puesto en contacto con nosotros. Además, encontramos una gran tendencia al alza del concepto do it yourself, que es hazlo tú mismo, en el que el cliente se involucra en la creación de su producto, le aporta un mayor valor y le tiene más aprecio. Para ello, hemos innovado a tres niveles. Primero, a nivel de dispositivo, totalmente desarrollado desde cero. Ya hemos solicitado la patente nacional y la PFT de prioridad internacional. Además, tenemos un sistema de formulación también propio, pendiente de patentes, que nos permite crear fórmulas en un tiempo récord para responder a nuevos mercados al que queramos acceder o nuevas tendencias que se descubran. El motivo es muy sencillo. Nosotros tenemos compuestos individuales, por lo que si detectamos una nueva tendencia, simplemente tenemos que desarrollar un producto en lugar de una gama completa, como haría cualquier laboratorio cosmético. Los costes los reducimos y la velocidad la ampliamos exponencialmente. Además, tenemos un modelo de negocio único en el sector cosmético. No es solamente B2C, como parecería por el tema de las recargas de cosméticos, sino también es B2B, aunque esta parte de aumento todavía es confidencial, pero tiene un gran porcentaje del negocio. Además, es muy importante la conexión de nuestro dispositivo con la aplicación móvil que tendrá, que permitirá recomendar el tratamiento perfecto a cada persona, nos optimizará la captación de datos, lo que nos permitirá, a su vez, reducir costes de fabricación y aumentar la experiencia de usuario y de su satisfacción. Por ejemplo, si hay una galeta por contaminación, le dirá al usuario, añade a tu tratamiento habitual un cosmético para protegerte de la contaminación. O llega el verano, le dirá, incluye protección solar. Siempre el cosmético perfecto. Para este proyecto tenemos un equipo muy multidisciplinar, empezando por mí, soy Rubén Rubiales, farmacéutico, Alberto Portillo, cofundador e ingeniero aeronáutico. Tenemos ingenieros de diseño, ingenieros de hardware y firmware, informáticos, expertos en comunicación, también colaboramos con otras consultorías de ingeniería, y por supuesto estamos apoyados con el programa Minerva, que todo el mundo aquí conoce. En solo dos años hemos creado un dispositivo totalmente desde cero. Hemos creado un sistema de formulación único a nivel mundial. Hemos validado ya el producto dentro de una campaña Kickstarter que se financió al 100%, con clientes que reservaron su producto, 200 de ellos, meses antes de la salida del mercado. Hemos ganado diferentes premios durante este tiempo. Quizás el más importante ha sido el Cosmo Prof 2018. Para el que no conozca, es el premio más importante de la industria cosmética a nivel mundial. Y nosotros hemos ganado el primer premio. Las ventas estimadas a cinco años son 9 millones y medio de euros, con 4 millones y medio de beneficio bruto. Y bueno, esto es Le Ciel y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias a ti. Estupendo, estupendo. Bueno, y esto es Le Ciel, así lo dices así como poca cosa.